... Durante el reinado de Fernando VII hay que distinguir varias etapas en su reinado. Mirad, hay una primera etapa que es la etapa absolutista, que va desde el año... ...y esto hay que aprendérselo porque luego después vienen comentarios de texto... ...y los comentarios de texto hay que localizarlos cronológicamente. Cuanto más precisos y con más precisión se haga la cronología, mucho mejor notas sacaréis. Entonces, la etapa absolutista va desde el año 1814-1820. Luego empieza a gobernar con la Constitución. Se le llama trienio. Trienio, recuerdo, no estudié de memoria. Es de tres años, trienio, constitucional o liberal. Algo habrá pasado para que le hagan aprobar la Constitución. Y luego empieza la última etapa de su reinado que se llama década absolutista. Eso está terriblemente breve en vuestro esquema. Os he puesto en el esquema que debéis de ampliarlo por libro. Si escucháis esta explicación, con la explicación y tomando notas... ...podéis perfectamente ampliar este reinado. Mirad, cuando viene Fernando VII, diréis, ¿de dónde viene? Viene de Francia, por el Tratado de Valensay. ¿Cuál es el itinerario? Viene en el año 1814. ¿Cuál es el itinerario que sigue Fernando VII? Pues llega por Gerona, Gerona-Zaragoza. Así lo habían estipulado que iba a ser el recorrido. De Zaragoza a Valencia. En Valencia le presentan un grupo de diputados que son de tendencia absolutista. Son más bien renovadores. Les representan un manifiesto que lo estáis viendo ahí escrito. Se llama el manifiesto de los persas. Mirad, hay un comentario que se titula así, manifiesto de los persas. ¿Por qué se le llama así? Porque empieza el manifiesto de forma muy rimbombante, con un lenguaje nada coloquial, sino muy historiado. Los 69 diputados que son de corte absolutista le dicen al rey que, señor, igual que era costumbre entre los antiguos persas que durante la muerte de un rey luego dejan una temporada sin ningún tipo de organización para que haya anarquía, de tal modo que cuando vuelva el nuevo monarca se note lo que es la autoridad, el saber estar. Pues aquí ha pasado en España exactamente lo mismo. Mientras usted no ha estado en el poder, majestad, ha habido una anarquía total. Se refieren a la guerra de la independencia. Por eso deseamos de vuestra majestad que restaure el absolutismo. Es verdad que le pedía ciertas reformas. Sin embargo, el rey actúa, daos cuenta, con una camarilla. ¿Qué quiere decir eso de camarilla? Pues es que Fernando VII, su personalidad es un borbón, es el hijo de Carlos IV, y su personalidad es de un hombre poco seguro. Y vosotros sabéis que la gente insegura piensa que todo el mundo se está riendo de él, no confía en la gente, y él entonces desconfiaba de todo. Por eso se dejó asesorar por un grupo de gente de su alcance, de su alrededor, familiares, que tenían acceso a su cámara, a sus habitaciones privadas, de ahí el nombre de camarilla. Pero ese solo se asesoró de ellos. Y entonces, en cierto modo, ni siquiera en algunos libros piensan que sí que hace caso, desde luego, más a los absolutistas, pero tampoco escucha a los liberales. Los liberales habían elaborado, junto con otros grupos políticos, la Constitución del XII. Y entonces los absolutistas estaban locos por la llegada de Fernando VII para que implantase el absolutismo. Y los liberales estaban también ávidos de que llegase, muy contentos de pensar que en plena guerra de la independencia, jugándoselas, y en Cádiz, que es la única zona no ocupada, habían hecho posible elaborar un texto constitucional para que cuando Fernando VII, que ellos pensaban que era un líder carismático, volviese, tuviera ya unas leyes hechas, no desde el poder, sino por un grupo de diputados, en los que, recordad que participaron grupos de intelectuales, gente del clero, de la nobleza, también tenían que estar representadas las Américas. Y, por lo tanto, como de América no podían llegar, porque estábamos en plena guerra de la independencia, americanos, y cuando os digo nuestra América, ecuatorianos, colombianos, que estaban en la península, también hicieron las veces de los de América, acudiendo ahí a la zona de Cádiz. Y, sin embargo, el rey, pues parece no escuchar a nadie, y es verdad que sí que da un golpe de Estado, suprime la Constitución del XII, que había costado tantísimo trabajo realizarla, y además se muestra como revanchista con la gente que había hecho posible su llegada a España. Y, por lo tanto, empieza a gobernar como un monarca no absoluto, sino absolutísimo. Si os dais cuenta, como el manifiesto de los persas es de corte absolutista, pues sí que se inclina más por esa tendencia, pero ni siquiera le hace caso a las peticiones que ellos le hacen, y gobierna por reales decretos, como a él le da la gana, de una monarquía enormemente absoluta. Mirad, lo peor que tiene España es que persigue a los liberales. No hay nada peor que un rey que persiga a las personas que ha hecho posible su llegada. Entonces, gente, ¿cómo tienen que actuar? Mirad, muchos de ellos, por miedo a la represión, que se estaba haciendo muy dura, se exiliaron. Es el primer exilio político de la historia. Luego, en la época de otras dictaduras, como por ejemplo la dictadura de Franco, hubo muchos exiliados. Pues el primer momento de exilio de España se produce en el reinado de Fernando VII. ¿Dónde se van? Pues si sois lógicos, mirad, Gibraltar era una colonia inglesa. Había sido ocupado por los ingleses en la guerra de sucesión española. Os recuerdo que la guerra de sucesión se había producido con la llegada del primer Borbón, de Felipe V. Habíamos perdido Gibraltar y Menorca. Gibraltar no lo recuperamos ya y Menorca se recupera en la época de Carlos III. Bueno, pues desde Gibraltar, que es la zona más liberal y además que es lo más liberal, más inglesa, pues de ahí huyen y huyen normalmente a Inglaterra, cuna del liberalismo político y económico, también a Francia, países en donde se estaba dando el liberalismo. Bueno, otros, como no pudieron exiliarse, siempre lo he dicho, que parece que es que todo el mundo se va el que no está de acuerdo. Hay gente que por motivos personales no puede, entonces acudieron, no, viven en la clandestinidad. Forman sociedades secretas y entonces en reuniones secretas van conspirando y sobre todo va a surgir una sociedad secreta que es la masonería. En este tiempo la masonería, desde luego, tiene un corte enormemente liberal. Y otros de ellos, pues lo que intentan, otros de ellos y quiénes son ellos, me estoy refiriendo a los liberales, lo que intentan es atraerse a los militares y va a empezar algo muy importante que es los pronunciamientos militares. Van a empezar los pronunciamientos militares. Mirar en esto, es que ha entrado un alumno y he tenido que interrumpir, pero bueno, empiezan los, coge lo que tengas que coger, pero no hable, por favor. Ogel no está. Vamos a ver, mirar la situación de España en este momento. Ni idea, no tengo ni idea. Venga, vete ya, vete ya. A ver, mirar la situación de España. Tampoco lo tengo. ¿Qué? Ah, vale, gracias. Ahora se lo doy. Mirar, bueno, los liberales, algunos intentan atraerse, como os he dicho, intentan atraerse a los militares. Y van a ver en esta época infinidad de pronunciamientos. Que es un pronunciamiento, un golpe de Estado dado por militares y seguido muchas veces, la mayoría de las veces, por civiles. Lo que ocurrió es que hubo pronunciamientos militares, pues muchos de ellos fallidos. Por ejemplo, uno de ellos es de algún guerrillero, la mayoría eran guerrilleros, habían participado en la guerra de la independencia, como Espoz y Mina. Espoz y Mina da un golpe de Estado, pero fracasa y entonces tiene que exiliarse a Francia. Díaz Porlier da otro militar, da un golpe de Estado en La Coruña y, sin embargo, fracasa y es fusilado. Laci en Cataluña da otro golpe de Estado y es fusilado. La situación de España en esta época es caótica y es lógico. Fijaos, salimos de una España empobrecida por la guerra de la independencia. En plena guerra, en la que somos invadidos por Napoleón Bonaparte, por las tropas de Napoleón. Hay sitios importantísimos en los que prefirieron la gente morir antes que rendirse, como los sitios de Gerona, Zaragoza. La población entera estaba aniquilada, los fusilamientos eran enormes. Y entonces esto va a provocar que España no se pueda dedicar a una política económica. Todo lo que se había hecho de las infraestructuras, de las reformas agrarias en la época de Carlos III, pero se había intentado continuar en la época de Carlos IV, en que hay ciertas crisis, pues se interrumpe por completo. Una economía totalmente, una hacienda prácticamente saqueada, agricultura rota. Y el comercio también interrumpido, porque ahora veremos también qué es lo que pasa con América. Mirad, las colonias americanas, aprovechando el descontento que hay porque no se les presta atención en plena guerra de la independencia, pues empieza también Colombia, Venezuela, prácticamente toda América Latina, empiezan movimientos separatistas o movimientos de independencia. ¿Qué es lo que traen esos movimientos separatistas o que quieren la independencia nuestra América Latina? Pues en cierto modo es que España no le está prestando el caso o le está prestando las necesidades que América Latina tiene. Por otro lado, hay un descontento de grupos de gente muy bien preparada, pero que se están vetando puestos importantes, que son los criollos, recordad que son los hijos de los españoles nacidos en América. Y por otro lado, ha surgido también en América Latina las ideas liberales, el liberalismo político con las ideas de Montesquieu, de separación de poderes, ya ha surgido por completo. Pero es que ha ocurrido un hecho muy importante y es que en América del Norte las antiguas trece colonias, y esto lo tenéis que saber de primero de bachillerato, las antiguas trece colonias inglesas han conseguido la independencia formándose los Estados Unidos al principio trece y poco a poco se va agrandando hasta formar los cincuenta estados de Estados Unidos. Entonces, América, nuestra América Latina, por todas estas ideas que están surgiendo, pues también empieza a independizarse en esta primera etapa de Fernando VII. ¿Qué ocurre? Que esto para nosotros es un verdadero desastre, porque en una hacienda totalmente empobrecida necesitamos prácticamente, priva a la corona, de unos ingresos fundamentales. Además, dificulta también las relaciones comerciales y además el Estado encima tiene que hacer un desembolso importante para mandar tropas a América para que no se consigan la independencia. Por lo tanto, la etapa absolutista es terrible. Por otro lado, ya os lo he dicho, comienza el protagonismo histórico de los militares. Los militares, como Fernando VII no aprueba de ninguna de las maneras la Constitución, los grupos liberales, y entre ellos también hay militares, empiezan a dar golpes de Estado. Algunos de ellos, como los que he nombrado, de Espocimina, de Lanzi, pues son fallidos esos pronunciamientos militares. Pero hay un militar que se llama Riego, que está en Cabezas de San Juan. ¿Qué hacen Cabezas de San Juan este señor? Mirad, Cabezas de San Juan es un pueblo que está entre Cádiz y Sevilla. Estaba preparando un ejército para marchar a las colonias americanas, para intentar que esas colonias americanas no se independicen. Pero Riego, en lugar de irse a América, por eso Riego no es sospechoso de conspiración, pero Riego, en lugar de irse a América, da un grito de ¡Viva la Constitución! Al principio parece que la gente no le va a seguir, sin embargo, el golpe de Estado de Riego es secundado en distintas provincias españolas y hay algo importantísimo. Es Fernando VII, tiene miedo, y entonces el grupo de liberales le dicen si quieres quedarte en España, tienes que quedarte, pero no como monarca absoluto, como has hecho en esta primera etapa, 1814-1820, sino como monarca constitucional. Dicen que el rey le pega mucho a esa personalidad suya, que el rey dijo, marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional. Si entendéis estas palabras textuales, marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional, lo que quiere decir en el lenguaje coloquial es amén a la Constitución, es decir, acato la Constitución, voy a poner la Constitución de nuevo. Entonces empieza una segunda etapa, que estáis viendo ahí, trienio constitucional. Tres años, que son de 1820 a 1823. Entonces, observad, hay una etapa absolutista al principio del reinado, una década absoluta al final del reinado, y en medio se produce este trienio constitucional. ¿Veis? El rey, tal y como os he contado, acepta la Constitución, la Constitución del XII, con la célebre frase, marchemos todos juntos por la senda constitucional. En cierto modo, acató la Constitución. ¿Qué se hace cuando acata la Constitución? Pues mirar todo lo que se había suprimido, que en la primera etapa se había suprimido toda la labor que se había hecho. La Inquisición, que se había abolido por la Constitución del XII, se vuelve a poner en el trienio constitucional. Las desamortizaciones, o acabar con esas tierras vinculadas o amortizadas que pertenecían al clero y a la nobleza, se habían comenzado a hacer en la etapa, bueno, se habían intentado, por lo menos, se querían hacer. Pues ahora todo lo que se había impedido hacer en la etapa absolutista se va a hacer ahora. ¿Qué es lo que se hace? Se quita la Constitución. Perdón, la Constitución. Perdón, perdón, eh. Se quita la Inquisición, se suprime el Tribunal de la Inquisición, que no pega en pleno siglo XX ya, que todavía un tribunal que condiciona la mente del español y te dice incluso los libros que debes de leer, exista todavía en pleno siglo XX, se empiezan a hacer tenues desamortizaciones, se empieza a ver libertad de prensa, libertad de asociación, es decir, todos los principios de la Constitución del XII. Pero veréis lo que va a ocurrir. Por un lado, hay grupos absolutistas que no están de acuerdo. ¿Qué grupos absolutistas? Los grupos absolutistas empiezan, igual que en la etapa anterior los liberales habían vivido en la clandestinidad o formando sociedades secretas para conspirar y derrumbar al régimen absoluto, ahora va a ocurrir todo lo contrario. Están los constitucionales, que son los liberales, pues lo que quieren los absolutistas es conspirar. Tanto que en la parte de Cataluña, en Lérida, se va a formar como una regencia que se llama la regencia de Urgel. Os lo explico bien. Hay un grupo de absolutistas que no están de acuerdo ni mucho menos con que en España haya Constitución. Y esto va a ocurrir durante todo nuestro siglo XIX. Y sabéis que en España somos muy individualistas y cada uno tenemos nuestras ideas y queremos llevarlas a la práctica. Entonces, ese grupo de absolutistas, en lugar de estarse quietos y vivir en la clandestinidad, ese grupo lo que hace es que en determinada zona de España, que es en la zona de Cataluña, concretamente en Gerona, se forma lo que se llama la regencia de Urgel. Un grupo de absolutistas que no hacen caso al gobierno liberal. Lógicamente, este grupo es acallado y tiene poca fuerza. ¿Y por qué tiene poca fuerza? Porque, mirad, en un momento tan difícil, los liberales debían de estar muy unidos. Pero fijaos ya cómo el liberalismo se va dividiendo a su vez. Y mirad cómo explicarlo. Ahora mismo, el PP es un partido liberal. El PSOE es un partido liberal. Los nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes son grupos liberales. Ahora bien, no todos tienen la misma mentalidad. Hay unos que son más conservadores y otros que son más liberales. Pues la primera vez que empiezan a surgir ya la división de partidos políticos ha surgido en plena guerra de la independencia. Absolutistas por un lado, liberales por otro. Pero ahora observar que es importantísimo. En este trienio constitucional, los liberales se van a empezar a dividir de esta manera. Doceañistas o moderados, que son los que quieren aplicar la constitución del doce. Incluso yo os diría algo más. Y es que estos doceañistas o moderados lo que pretenden es que la del doce se ha quedado demasiado de izquierdas. Y entonces, en lugar del voto universal, que es como se había hecho, el sufragio universal. Os recuerdo que sufragio no es rezar por el arma de alguien, sino sufragio es el tipo de voto. Pues en lugar del voto universal que se había implantado en la constitución del doce, restringirlo y hacer el voto censitario o restringido. Quieren, por ejemplo, que en lugar de una cámara sola, unicameral, haya dos cámaras. Por lo tanto, quieren como un corrimiento hacia la derecha. Este grupo de liberales son los que se llaman moderados, se le llaman doceañistas, porque están de acuerdo con la del doce, pero con pequeñas reformas. Sin embargo, ver otra vez que, aparte de los moderados, van a surgir otro grupo que sería como los de izquierdas. Para que lo entendáis, izquierda y derecha es un lenguaje muy coloquial y muy de la época actual. Aquí tenéis que hablar de moderados y exaltados o progresistas. Entonces, los moderados ya os he dicho los que son, son los que quieren la constitución del doce. Les va bien pequeñas reformas, pero más bien con un corrimiento hacia la derecha. Y los veinteañistas son los que la constitución del doce no les gusta porque se ha quedado demasiado atrasada y quieren poner otra constitución nueva, que es la del año 1820. Mirad qué ocurre que cuando, para que lo entendáis un poco, es como si fueran los moderados el PP y los progresistas como si fuera ahora el PSOE. Como si fueran, no me vayáis a decir que el PSOE, que aquí en esta época todavía no ha surgido. Es el ala moderada o el ala lenguaje coloquial derecha, la izquierda. Entonces, la primera vez que surgen partidos políticos, guerra de la independencia. ¿Cuándo se empiezan a dividir los liberales? Los liberales se empiezan a dividir en el trienio constitucional. La división, por un lado, es buena, porque no es bueno que todo el mundo pensemos de la misma manera. Lo que ocurre es que, como se están peleando por modificar una constitución, esto es lo que va a impedir que el gobierno del trienio constitucional funcione. Intentan funcionar, pero va a ser imposible. Y esto va a dar tiempo, ante este descontrol y de gobierno, a que el rey pida ayuda a la Santa Alianza. Vamos a recordar lo que era la Santa Alianza. La Santa Alianza era un organismo que se había formado después de las campañas napoleónicas. Napoleón había invadido toda Europa y, para solucionar el problema, se había creado el Congreso de Viena, vuelvo a repetir, 1814-1818, y en el mismo Congreso surgió la idea de crear una alianza. Los formaban los mismos países que el Congreso, Austria, los vencedores de Napoleón, Prusia, Rusia y luego la Francia borbónica otra vez, se alía a esta alianza. Se une, no se alía, se une a esta alianza. Lo que pretende la Santa Alianza es que en los países donde haya surgido movimientos liberales, volver otra vez a poner las monarquías absolutas. Y, entonces, el rey, os recuerdo que Fernando VII, mirad la cara que tiene. Esta pintura está hecha por, este retrato está hecho por Goya. Bueno, pues Fernando VII era un hombre, es un traidor. Fijaos que al principio ha dicho, marchemos todos juntos por la senda constitucional, amén a la Constitución, y, sin embargo, ahora va a conspirar. Y, ¿por qué os digo esto? Mirad, en la primera etapa, cuando él estuvo preso en Bayona, no intentó ni mandó misivas para que lo repusieran aquí en el trono español, mientras que los españoles se estaban batiendo en esa guerra de la independencia. Y ahora, como sí que quiere que lo repongan como monarca absoluto, pide ayuda a la Santa Alianza. Entonces, la Santa conspira, conspira por medio de cartas, de misivas, y, entonces, la Santa Alianza manda un ejército para reponerlo. ¿A quién manda? Lógicamente, de un ejército que estaba cerca de España, es desde Francia. Y, entonces, el rey de Francia, que es Luis XVIII, manda al duque de Angulema. Lo mandan con un ejército que se llama los 100.000 hijos de San Luis. Ahí no lo tenéis escrito, debéis de apuntarlo, es importantísimo. Los 100.000 hijos de San Luis entran por la frontera. Y hay algo importante, recordar que cuando la guerra de la independencia, los españoles hicieron frente y se sublevaron rápidamente. Aquí les pilló prácticamente desprevenidos. El Gobierno constitucional del trienio, enfrascados en una lucha entre quién está en el poder, si los doceañistas se quedan con la constitución del doce o los veinteañistas, la verdad que les pilló por sorpresa. Y, entonces, inmediatamente, Fernando VII es repuesto. Es verdad, hay un pequeño enfrentamiento por la parte del norte. Otra vez, el Gobierno se refugia en Cádiz, que es la zona siempre la punta de España y la zona nunca ocupada por los franceses. Pero el Ejército repuso como monarca absoluto a Fernando VII. Hay una primera etapa en este trienio que quien gobierna son los moderados. Moderados, y estudiároslo, que se os queden los nombres, porque los volveremos a ver en reinados posteriores, es, por ejemplo, Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa, mirar, es un diputado que iba muy trajeado, con muchos floripondios a las cortes. Y aquí en España, como somos tan guasones, le llamaban, es una anécdota, Rosita la pastelera, porque su padre tenía una confitería y, entonces, como él iba tan rimbombante y tan trajeado y tan vestido, pues le llamaron con ese nombre. Martínez de la Rosa va a jugar un papel importante aquí en este reinado, en el trienio constitucional. Arguelles también, pero lo vamos a ver luego como un primer ministro en el reinado de Isabel II, en la minoría de edad. Luego, exaltados, en esta etapa, pues está otro señor que vamos a ir viendo, que es Mendizábal. Va a ser un hombre de tendencias de izquierda. No lo perdáis de vista. Mirad, vuelvo a repetirlo. Partidos políticos surgen en la época, en la guerra de la independencia. Al principio están afrancesados, lógicamente tienen que salir de pira en cuanto vuelve Fernando VII. Los absolutistas, que quieren que vuelva Fernando VII y que restaure el absolutismo. Y los liberales, que lo que pretenden es que haya libertad y que haya una constitución elaborada por el pueblo, que ya estaba, que era la constitución del XII. Algo y muy importante, los absolutistas todavía no se dividen, se dividirán después. Pero los liberales, en el trienio liberal, empiezan a dividirse. Unos tiran hacia la derecha, son los que vamos a llamar a lo largo de todo el XIX moderados, y luego otro de los liberales, teniendo ideas liberales y queriendo constitución, quieren mayor libertad. La lista de libertades mucho más amplia, el sufragio universal, en lugar de las cortes con dos cámaras, Congreso y Senado, una sola cámara, serán los veinteañistas, o más exaltados, que se llaman veinteañistas, porque quieren modificar la constitución del XII en el año 1820. Volviendo a repetir esto, el duque de Angulema, con los 100.000 hijos de San Luis, ponen a Fernando VII como monarca absoluto. Vamos a empezar ahora con la última etapa ya del subreinado, que se llama la década absolutista. Observar que la década absolutista va desde el año, década, mira, no estudieis de memoria, trienio constitucional, tres años, y década son diez, pues década absolutista son diez años, que es de 1830-1833. Ahí tenéis el cuadro de Fernando VII, y entonces estáis viendo que hay una primera etapa absolutista, en 1814 el 20. Trienio constitucional, tres años, en 1820-1823. Y década absolutista, en 1830-1833. ¿Qué le pasa en esta etapa a Fernando VII? Pues que Fernando VII, como ha sido repuesto en el trono, pues tiene una etapa muy absolutista. Y entonces persigue, en esta etapa, perdón, en esta etapa, en este momento, hay dos etapas. Una primera etapa, que es muy absolutista. ¿Hasta qué fecha va esta etapa? Va desde el año, uy, mirad ahí, está equivocado, es desde el año 1823 a 1833, corregir esta etapa, 1823 a 1833. En esta etapa de 1823, la muy absolutista va hasta aproximadamente el año 1826-1827. En esta etapa se dedicó, como no os podéis imaginar, con una hazaña a perseguir a todos los liberales. Persiguió y fusiló a Torrijos, que había sido un héroe en la Guerra de la Independencia. Espóz y Mina, que había sido otro de los guerrilleros importantes en la Guerra de la Independencia, que había sido el que había hecho posible, entre muchos, la vuelta de Fernando VII, los mandó fusilar. Y el comandante Riego, que fue el que, yendo en cabezas de San Juan, en lugar de irse para América para acabar con la independencia de las colonias americanas, pues lo que hacen es que se queda y dio el pronunciamiento militar que le hace jurar la Constitución. Pues esa frase de marchemos todos juntos por la senda constitucional no le sirve de nada, porque lo que hace es que todos los que habían hecho posible su vuelta los fusilan. Y sobre todo hay con una revancha impresionante. Y esto en un rey que no perdona, pues en realidad entenderéis que no está excesivamente bien. Entonces, todas estas personas murieron. Incluso, mirad, hay un personaje que luego ha sido cantado por García Lorca, que es Mariana Pineda, que bordó una bandera de corte liberal en la que ponía los símbolos de libertad, igualdad, y simplemente por el mero hecho de, ya os comento, de bordar una bandera liberal, con 26 años de edad fue fusilada. Por lo tanto, la bandera ponía ley, libertad e igualdad. Pues por eso, por haberla pillado y no querer confesar quiénes eran la gente con la que ella se relacionaba, que lógicamente eran liberales, pues Riego, el empecinado, Torrijos, montones de gente fueron fusilados. Hay ahí un cierto revanchismo. Sin embargo, podéis imaginaros que la situación de España seguía siendo caótica. Es que, perdonad, es que no sé lo que va saliendo ahí todavía. Seguía siendo caótica. La hacienda, con todas las luchas que había habido durante la etapa del absolutismo, no había podido hacer reformas. En el cieno constitucional, la lucha entre doceañistas y veinteañistas, las sublevaciones por parte de los absolutistas, hacían imposible que hubiese un gobierno estable y, por lo tanto, la situación de España en esta época seguía siendo catastrófica. Además, os voy a decir algo muy importante y es que durante esta época las colonias habían empezado a independizarse en la primera etapa del reinado de Fernando, bueno, durante la guerra de la independencia y luego, sin embargo, cuando termina la independencia total, aprovechando el desfarajuste, podríamos decir, del reinado del llamado deseado, pero de Fernando VII que lo hace terriblemente mal, va a ser durante la década absolutista cuando perdemos toda América Latina. Solo nos queda de lo que había sido nuestro gran imperio colonial, nos queda en América, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que originó una difícil situación para la Hacienda Real. Es verdad que durante esta época empieza de pronto Fernando VII a tener unas tendencias más liberales. Pone un consejo de ministros por primera vez y en el consejo de ministros empieza a introducir a personas de corte liberal. esto lógicamente va a enfadar a los muy absolutistas que ya no quieren están no evadiéndose sino desligándose del rey Fernando VII. ¿Qué le hace a Fernando VII que era tan absolutista que ha pedido ayuda a la Santa Alianza para que le pongan como monarca absoluta tener una tendencia de corte más liberal? Pues mirar el problema sucesorio. ¡Gracias!